Cambia tus billetes por dinero real, invierte en compreoro.com Real Seguridad, la real soluciona tus problemas Marley Coffee, un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos Desde Temuco, Tijuana, Santiago Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular Porque ser diferentes es la raja Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho, desarrollando experiencias Publimetro, el diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin, agua alcalina premium, PH 8.0 Desde Limache, para toda la región Un lujo de agua 45 By Director, atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presenta Sin Filtros Muchas gracias, muy buenas noches Lunes 15 de agosto, feriado Pero aquí estamos haciendo Sin Filtros para usted Un programa que nos encanta hacer, lo disfrutamos Debatimos actualidad, contingencia, política Pero hecho de otra manera, ¿cierto? Con pasión, con argumentos ¿Cómo nos gusta? Pancho Rego, buenas noches ¿Cómo está usted? Es que para nosotros Sin Filtros no es trabajo Es venir a pasarlo bien en radio Es verdad Por eso no hay descanso, no hay feriados Compadre, muy contento Es que partamos este día lunes Nuevamente conversando Quiero mandar un saludo ¿A quién? Estuve este fin de semana en la región de Los Lagos Compartiendo con los vecinos de Puerto Montt, Osorno De Puerto Ara Muy buenos conversatorios Mucha gente interesada Pero en particular le quiero mandar un saludo A la mujer parrillera Ella sabe por qué Me trató muy, muy bien Y una carnecita, compadre Que se la encargo Exquisita Así que cuando usted vaya a Puerto Montt Ande por la Angelmoa Ahí pregunte por la mujer parrillera ¿Dónde la parrillera? Y se va a comer las mejores carnecitas Que se pueda comer en la región de Los Lagos ¿Ella le cortó el pelo también? No, no Eso fue alguien que me tiene mala No, no, no Es mi corta habitual A veces que no me lo había cortado hace mucho tiempo Porque tenemos tanta pega Estamos recorriendo tanto las calles Que por suerte hoy día Tuve un tiempecito Para ir a cortarme el pelo Y acigalarme un poquito Yo tenía un amigo que le decía en Puerto Montt Amanecía todos los días feo En serio Oye, Juan Pablo Cariño a toda la gente de Puerto Montt Separemos las cosas Hermosa ciudad Pero en el terreno del humor Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches a todos y todas Contento también de que No descansemos ni siquiera los feriados Hoy día también Gran campaña por el apruebo En las comunas de Quinta Normal En el Maule también Pase el aviso Saludo a toda la gente En el Puerta a Puerta Que vamos a tener ahí en la Plaza Simón Bolívar Para seguir conversando Sobre esta nueva constitución Y el futuro de Chile Que nos convoca a todos y todas ¿Y le va a poner stickers en las casitas? ¿Las va a marcar o no? Para cada uno tiene que respetar Evidentemente la libertad de la gente Es lo muy cordial Perfecto Isidora Reynos Lingüista, académica Vicepresidenta de Libres Y coordinadora de Not Más a Pruebo O Not a Pruebo Not a Pruebo Not a Pruebo ¿Cómo estás Isidora? Isadora Isadora Esto me va a perseguir por toda la vida Escríbeme bien por favor la tarjeta Isadora Isadora ¿Cómo estás? Muy bien Y nosotros también estuvimos haciendo algo Este mismo sábado En Plaza Ñuñoa Demostrando que podíamos ganar La batalla cultural Del Ñuñoísmo cultural Fuimos mal A pesar de los que teníamos la vera Al frente Que no se portaron tan bien ¿Nos trataron bien? No No No, no nos trataron muy bien A fin de cuentas Cuando ya nos estábamos retirando Cruzaron la calle para increparnos Ver si salmaba alguna mocha No pasó nada Porque entre nosotros Es un rechazo con esperanza ¿Rechazo con esperanza? ¿Rechazo con amor? ¿Rechazo transversal? Estábamos desde el PDG Amarillo es una que no es una Chile es uno solo Así que bastante transversal del grupo Ok, Isadora Vamos a estar conversando de eso Lo echaba de menos La gente lo echaba de menos ¿Qué le pasó? Me whatsappeaba ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo? Se tomó unos días de descanso Pero ya está con nosotros Mi amigo Llegó más joven, René Hoy día metió pintacha Sacó caliza Metió polera Sí, es que el regreso Este regreso Ríe renovado Necesitaba un descanso ¿No es cierto? Y me hizo muy bien Así que estoy muy contento De volver aquí al panel Con toda la energía Saludar justamente Bueno, a Puerto Montt Aprovecho de saludar A la gente de Puerto Montt ¿Usted siempre manda saludos a Puerto Montt? Mando saludos a Puerto Montt Porque la gente De la Corporación Cultural de Puerto Montt Hace muy buen trabajo Allí en la Casa del Arte Diego Rivera En un edificio de cuatro pisos Donde hay exposiciones Cine Hay teatro Hay música Sí Muy buen trabajo cultural Se hace en Puerto Montt Y quiero descatarlo Es una bella ciudad A pesar de lo que usted dice Bella ciudad Lo que pasa es que amanece Siempre medio doblado Ah, eso es Sí Pero después se ve la Isla Tenglo Salda ahí Muy buen Salda ahí Muy buen Oye, saludar a los grandes actos masivos de la prueba El compromiso Dicen que no ha habido cobertura Que los medios no han ido Páselo aviso No sé si lo cubrieron los medios Pero en redes sociales Por ejemplo El aprobazo de Puente Alto Repleto Ahí en la Justamente en la Plaza de la Mate Repleto Repleto Largo show También en Plaza de Ñuñoa Claro, se juntó mucha gente Como decía Isadora En Cerrillos También hoy día Mucha gente Natalia Valdebenito Eso hay unas palabras Ah, no la vi No la vi Sí No, parece que ahí Se estaba peleando Con gente en Twitter Muy conciliador No se me arranque Al emparte Tomás Elwin Abogado vocero Y fundador también De Aparidos por Chile Tomás, buenas noches Muy buenas noches Gonzalo Muy buenas noches a todo el panel Y especialmente A nuestros compañeros aquí Del rechazo Que tiene cada vez más colores Por lo que hemos visto Y a nuestros amigos de la prueba Decirles desde ya Que venimos a discutir A este programa No desde la superioridad moral Sino desde la igualdad moral Porque creo que Debatir desde la superioridad moral Invalida al adversario La verdad es que es el principio De cualquier dictador Y cualquier totalitarismo Por lo tanto Nos mantenemos como iguales Con todo el respeto Que me merece O sea, todo con la misma escala De valores Exactamente Distinta escala de valores Pero reconociendo Que ninguna es superior Necesariamente que la otra Perfecto Amigo de la casa también El abogado Que todavía no es abogado Del Maule ¿Cómo está Ignacio? Muy bien Muy bien Y quiero agradecer Se metió cortepelo también Fuimos juntos con Pancho Nos cortamos juntos Parece que tú pagaste Pagaste menos que yo A mí me lo cortaron más Bueno Tú sabes que acá estamos Con un poquito menos De recursos que ustedes Dicen que la querella va en conjunto Pancho con Ignacio Hay que pedirle rebusos al gobierno Así es Oye, no Vamos a mandar un gran saludo También a la comuna de Peñalolena Estuve compartiendo Con vecinos y vecinas De esa comuna Hoy día en la mañana Un saludo a Mario A Doris Y a Hugo Un tremendo Dirigente vecinal Que ha encabezado Un tremendo proyecto Habitacional Justamente hablando De la propiedad De la vivienda De la vivienda digna Fue a la comunidad ecológica No, no, no De hecho justamente ellos son Un conjunto de vecinos Que tienen No lo dejaron detrás Que pudieron llevar adelante Su proyecto habitacional Con alguna resistencia En la comunidad ecológica Pero al final del día Se impusieron con mucha organización Y con mucho trabajo Lograron desarrollar Un tremendo proyecto habitacional Así que felicitaciones A Peñalolena Ahí está entonces Nuestro querido Ignacio Amigo de la casa Padre de familia Hace campaña en la mañana A la hora del almuerzo Llega con el almuerzo ¿Cierto? Gabriel, en parte ¿Cómo está usted? Trato Muy buenas noches Un gusto estar este día lunes La verdad Muy contento Y mandar un saludo También estuve En la comuna de Pugahuel Y muy contento Le mando un saludo A la gente Con las que estuvimos allá Y bueno Y decirles que Hay dos cosas Que no van a encontrar En las campañas De información del gobierno Que es importante Que la gente sepa Primero el voto Es obligatorio En esta elección Por lo tanto El arriesgarse A no votar Puede ser un problema grave Más de tres UTM Por lo tanto La gente tiene que ir a votar Y segundo Decirles que consulten En Cervel.cl Es fácil Su nuevo Su nuevo lugar de votación Porque han cambiado los lugares Para estar más cerca De la casa Efectivamente Afortunadamente Yo puedo ir caminando Ahora Y ya no hay que tomar Algo más Para poder llegar Así que Para que la gente Se concientice En esas dos cosas Que son muy importantes Aprovecho de sumarme A lo que dice Gabriel Yo me metí El fin de semana Cervel.cl Y aparece La primera parte Que uno pincha Te aparece Tu nuevo local de votación Y tu mesa Así efectivamente A mí me quedó A tres cuadras Y después Más abajo Uno ve si es vocal de mesa O no Y Zafé No soy vocal de mesa Soy yo también Ya 180 Que sin filtro No te pautea Entonces como que No la creen mucho Repítalo Pero efectivamente Chicos Sin filtro No nos pautea Nunca Pero la gente Creía que sí Por lo tanto La verdad Es que es Absolutamente democrático El espacio Todo lo que se dice Queda grabado No hay edición Maravilloso Estar en este partido No hay edición Va en vivo Además tampoco Tampoco tenemos Plata para ganar editores Para arreglar lo que hice Oiga Paz Sabe que La semana pasada Usted vino Y habló Por el tema De las aguas Exacto Y le respondieron Póngame la gráfica Eugelatina Le respondieron A Paz Suárez Ahí está En Twitter Y ojo Matías Walker Arma el tweet De manera perfecta Pone el extracto Exacto Donde Paz Suárez Habla sobre Los derechos de agua De los walkers Ahí está Matías Walker Prieto Increíble Increíble Como la desesperación De la gente De la prueba Nos lleva a mentir De una forma tan descarada No tengo ningún derecho de agua Y nadie de mi familia Tiene derecho de aguas En el norte Hashtag fake news ¿Qué le parece Paz Cuando le mandaron esto? Claro Mira la verdad es que Estuve revisando las votaciones Y debo decir que Matías Walker Votó a favor Por la modificación Del código de agua Me sorprende No pero Me parece que Tengo que decirlo Pero me parece bien Hay que decirlo Ahora claro Su familia No tiene derechos de agua En el norte Claramente Pero yo puedo decir algo Sí pero déjame Un poquito Que termine Paz por favor Tiene derechos de agua En el norte Ahora Es de público conocimiento Vamos descartando No tiene derecho de agua En el norte Usted dijo Los walkers tienen derecho A aguantar En el norte Lo que pasa Lo que pasa es que Un hermano Tiene aquí en el límite En Petorca Yai yai Entonces estamos ahí Como en el límite Con el norte Pero metió un poquito Fake news ¿O no? No no Hubo un error ¿Faltó precisión? Exactamente Hubo un error De precisión Pero nunca una mala intención Pero aclarar De todas formas Que hay un tema ahí Con Matías Que me pasa Que como él estuvo Muy activo En el norte Con el tema De Del proyecto Portuario Dominga Entonces como que La depredación Del medio ambiente A veces siento Que no le importa mucho Entonces como que Lo asocié Al tema del agua Pero efectivamente ¿Se equivocó? Me equivoqué En la Digamos En la ubicación De donde están Los derechos de agua Ok Perfecto Viene el jueves Matías Walker Nos confirma Que se equivocó Yo creo que se equivocó Yo hablé con el Con el senador Matías Walker Después de esto Pero lo que dice El video de Paz Es totalmente distinto Ella dice textual Yo no le creo nada A Matías Walker Él tiene derechos de agua En el norte Y Matías Walker Me ha hecho llegar Los antecedentes Su declaración De patrimonio Y de interés No tiene derechos de agua En el norte Averigüe la dirección General de aguas Tampoco tiene ningún litro Por segundo Anotado En la dirección Nacional De agua En la DGA La dirección general De agua Por lo tanto Lo que Paz Dice aquí Es distinto Ella después Corrige Y dice El norte Por los hermanos Por los hermanos Pero lo que ella dice En el video Y el video que sube Matías Walker En ese caso Dice Yo no le creo nada A Matías Walker Él tiene derechos de agua En el norte Lo dice textual Y si pueden repetir El video Pueden repetirlo Si gusta Según no hay problema Lo que pasa es que Cuando uno dice una cosa Y empieza a meter A otra gente También Yo no me puedo Hacer cargo De lo que hacen Mis hermanos Las propiedades Que tengan Mis hermanos Pero si eres parlamentario Usted declaró Paz Muy claramente Si eres parlamentario Que el senador Matías Walker Usted no le creía nada Porque tenía derechos De agua En el norte Eso señora Señor Es falso Bueno Los hermanos Tienen derechos Y hartos Derechos de agua De la familia Bueno pero Ni siquiera se inhabilita Ojo mira Que esto ni siquiera Es una crítica Y tiene que ver Con la ética Él no se inhabilitó Para votar Teniendo hermanos Con muchos derechos de agua Es algo que Debería éticamente Haber hecho Creo yo Usted está hablando Cosas que no sabe Matías Walker Votó dos veces a favor Tanto como diputado Como senador A favor del código agua Me tocó tramitarlo a mí En el ministerio de obras públicas Y no Es más No se inhabilitó Y votó A favor De los cambios Del código de agua Entonces no hable Cosas que no sabe Él no debió Haber participado En la discusión Pero porque no Porque Porque él tiene familia Con derechos de agua Entonces no debía Participar en la discusión Hubo un Pero si votó a favor Un ministro Que en algún momento Se hizo Pero da lo mismo Da lo mismo Él no debió Haber participado Porque tenía Información de primera fuente Y eso no se hace Eso no se hace A lo menos Es éticamente A lo menos Es éticamente incorrecto ¿Por qué información De primera fuente? Porque cuando uno está Legislando En las discusiones Se sabe inmediatamente Cuál es la discusión A futuro Se sabe Pero es el acta No, pero él se sabe Y él no debió Él no debió Haber participado En la discusión Pero en fin Pero en fin Lo hizo Y Palo porque no Porque si se hubiese Perdido el código de agua Porque Matías Walker Se hubiese inhabilitado O no hubiese votado Ahora estaríamos diciendo Que él tiene conflicto de interés Porque no se votó El código de agua Por culpa de él Porque él se inhabilitó Debiendo haber votado a favor Entonces es una situación Que es un poquito imposible ¿Sabes? Resulta que no tiene Derecho de agua él Si resulta que tiene Derecho de agua su hermano Va, vota a favor Del código de agua Tenemos un nuevo código de agua Que todo el mundo Está transversalmente de acuerdo Ahora pasaría Porque estoy transparenta ¿Por qué tiene tanto Un cono con Matías Walker? A mí me gustaría saber Aquí no hay ningún personalismo Porque usted señaló El caso de Domínguez Claro Porque fue una cronista Muchachos, muchachos Matías Walker Viene el jueves Así que se lo vamos a preguntar Acá en vivo y en directo Paz también te acordialmente Invita a que venga el jueves Ya Ok A propósito de polémica Cierto Faltan tres semanas Para las elecciones ¿No? Tres semanas Bueno Se ha desatado Una bataola Con el spot Que se hizo en el año 88 Pero el plebiscito El sí y el no Y uno de los que aparecen ahora Sobre el rechazo Donde están tomando elementos Para construir una nueva pieza de video Bueno Se desató la grande Y muéstrame por favor El spot Vamos con el spot Hace 35 años Dijimos que no Para tomar el camino De la democracia Hoy Volvemos a decir que no Para tener la constitución Que Chile merece Con la misma alegría Con la misma esperanza Votamos rechazo Para tomar el camino De una constitución Que nos una En nuestras diferencias Y en lo que viene Una que nos una Ahí está El spot Cierto Del rechazo Que toma esta secuencia Este plano Del puente Con Jimena Rincón Jaira Pará Y esta es casi como La guerra como de Pepsi Con Coca-Cola Esta imagen es mía Esta es mi historia Este es mi relato René Lo que pasa es que Esa imagen particular De ahí Del puente Condel En la campaña Del no En 1988 Quedó grabada En la memoria De varias generaciones Quedó como un momento Muy querido Y muy apreciado Por las chilenas Y chilenos Entonces no es llegar Y pasarlo a llevar O tratar de replicarlo A mi me cuesta entender Por qué hicieron esto Porque lo considero Un gran error Y voy a Seguramente a conversar Sobre ello Me parece un gran error Primero porque Porque no pueden Pretender igualar Ese proceso actual Con el que se vivió En ese tiempo En términos de De discurso Para la gente O sea Yo no me puedo apropiar Como No me puedo No me puedo apropiar Pero tú crees Que es apropiarse De un plano Secuencia De un puente Que es un guiño también Claro Porque yo tenía 8 años Entonces no está En mi retina eso Porque esa imagen Tiene carga emotiva Tiene una potencia Simbólica tremenda Para la gente No es cualquier imagen No es pasar por el puente ¿No es cierto? Hay una emoción Ligada Al triunfo del no Y entonces Hacerlo ahora A mi me parece una torpeza Porque tú no Tú por tu puro voluntarismo Tú no cambias las cosas O sea Ellos pasan y creen Que pueden lograr El mismo efecto Y no No logran ningún efecto Salvo un efecto contrario Es un remedio Es un gesto Completamente vacío Parece De hecho yo primero Lo vi Pensé que era una parodia Te fijas Porque tú no Tú no te apropias Tú te puedes apropiar Del gesto Imitar el gesto Pero no del impacto Que hace la gente Pero tú crees Pero René Pero tú crees Que la gente Que está pensando En hacer ese plano Secuencia Con Javier Aparada ¿Cierto? La Jimena Que hay gente Más del centro Centro izquierda Felipe Arboa ¿Tú crees que ellos Están pensando Con ese plano Con esa secuencia Poner la aguja? Están pensando Apoderarse De la carga simbólica Y emotiva Que tiene ese momento O sea nadie de la derecha Ahora puede hacer ese plano Con el puente Con gente caminando Claro que lo puede hacer Pero no va a lograr Ningún efecto positivo Solo que la emoción De la gente Se te venga en contra Como ocurrió En redes sociales Y se convierte En un gesto Que parece una parodia Y después te voy a explicar Por qué creo Que además Es una visión Muy equivocada Mira Voy a responder Lo que estás diciendo René Por favor No radiques la respuesta En tu persona Ni en nadie En el panel en particular Pero resulta que Este plebiscito El Frente Amplio El Partido Comunista Quienes están en el gobierno Y gran parte De quienes están Bocatando pruebo Partieron con una consigna Que es No son 30 pesos Son 30 años O sea Ellos existen Y su definición Ética Es despreciar Desde el no En adelante Lo que se han dedicado A calificar Como una tranza Como una venta Y como la perpetuación Del modelo de la dictadura Entonces Ahora a mí Me resulta Tremendamente sorprendente Que quienes fueron Protagonistas de eso Hagan una campaña Donde se hace Siquiera una referencia Porque nadie está diciendo Que esto sea una dictadura Ni que no estemos jugando La desaparición forzada De personas Ni mucho menos Sino que es sencillamente Una referencia Que reivindican Quienes además Fueron protagonistas De esa franja En esa época Sobre todo porque El puente está ahí La gente de la prueba Lo puede utilizar también Entonces me sorprende Que ahora Aleguen un derecho De propiedad Prácticamente Sobre la campaña del no Campaña que por lo demás Se han dedicado a despreciar Los últimos 10 años Tranquilamente Entonces me parece Un poquito hipócrita El argumento De decir que no Que la carga simbólica Y de reivindicar el no Ahora cuando Viejo Lo han despreciado Los últimos 10 años Sí Yo no he despreciado nada Y no estoy seguro Una cosa es plantear Una visión crítica Sobre los últimos 32 años Ya a esta altura Y otra Es despreciarlo Hay una diferencia Yo no he despreciado nada Y lo otro es que No estoy seguro Que haya sido la gente El Frente Amplio Quintalos son 30 pesos Yo sentí en el estallido Que fue la gente En la calle La que planteó Ese cuestionamiento Claro, sin duda Sin duda Sin duda El ministro Jackson No habló de superioridad moral Por eso Fue la gente La que en la calle gritó Fue la gente en la calle La gente que grita Vamos por los movimientos No por los partidos La que gritó Son 30 pesos Había un deseo De sacar eso afuera El Partido Comunista Fue el protagonista Se restó El Partido Comunista Hoy en el gobierno Se restó Pero es que no vayamos El Partido Comunista Si estamos hablando Del paso del puente No, pero es que no seamos Siempre llegamos El Partido Comunista A mí me gustaría intervenir Un poco Porque Yo les cedo un punto a Tomás Creo que Creer que alguien Tiene el derecho De propiedad Sobre algo tan importante Y tan convocante Como fue la campaña El no es un error De origen Yo siempre me opongo También a quienes creen Que son una suerte De registro civil De a donde empieza Y termina la izquierda Donde empieza Y termina la derecha Creo que eso Es muy dañino Pero Quiero también poner Otro punto Estar a favor De la campaña del no O reivindicar el no No te hace tampoco De centro izquierda Ni de izquierda Te hace un demócrata O sea En el 88 Era demócrata Contra quienes querían Perpetuar la dictadura Y quienes Abrazamos la democracia Y espero que todos Quienes estamos acá Lo hagamos De igual manera Al menos en esos términos Valoramos positivamente La campaña del no Ahora También me parece Que esta cuestión Nos dice algo Respecto de La carencia De recursos emocionales Y políticos Históricos Que tiene la campaña Esa campaña del rechazo Particularmente Porque tienen que estar Recurriendo A reivindicar algo De hace 40 años Porque no tienen Nada de futuro Que proyectar No hay ningún proyecto Que le puedan proponer Al país Está en la carencia De un futuro prometedor Para la ciudadanía Que tienen que recurrir Al último momento Histórico Que quizás vivimos En este país Digo vivimos Porque yo todavía No nacía Pero se vivió En nuestro país Donde se convocó A una gran mayoría Ciudadana Y creo Y creo Y ahí me tomo De algo que decía Isadora Creo que hoy día Efectivamente La batalla es cultural Y nos estamos disputando Sentidos culturales Que también son emocionales Muy parecido A lo que pasó En la campaña El sí El no Y acá Más allá De que algunos digan Ya están sacando A Pinochet Ya están sacando Allende No quiero referirme A aquello Sino que Se está viviendo Algo Lo hablábamos antes Del programa Se está viviendo Un momento histórico Para mi generación Una generación Que tiene 3 décadas Recién Este es un momento Histórico Pero de manera Absolutamente Tan importante Como quizás Lo fue Superar la dictadura Hoy día estamos hablando De Guardando las proporciones Superar un modelo Entonces creo Que efectivamente No hay un derecho A propiedad Sobre ninguna campaña Ni sobre ningún acto Ciudadano Así como el hito Del 4 de septiembre Que espero que Cuando gane la prueba Lo sintamos Todos parte de aquello Y todos nos pongamos A trabajar Para ver cómo Seguimos avanzando En este Chile Incluso En el escenario Improbable Que gane el rechazo Yo también voy a estar El 5 de septiembre Yo no me voy a ir del país Voy a estar viendo Cómo crees Te hacemos Para seguir levantando Este país todos juntos Entonces eso creo Que no le pertenece A ningún sector político Ok, confirmado Juan Pablo Se quede en Chile Qué bien que se quede en Chile Porque su opinión Tan demócrata Y tan amplia Me parece fantástica Yo creo que Podemos profundamente Trabajar con gente Del otro sector Que gane la opción Que gane Ahora Estaba hablando Algo sobre apropiación Y a mí Hay algo que me está molestando Profundamente Es la apropiación Que están tratando De hacer de Javiera Parada Hoy en día Hubo un comentario De Abel Cicabo Que es la pareja De la ministra Vallejo Si no me equivoco Que fue Va y le dice Te imagináis ser Javiera Parada Inmediatamente Basureando A una mujer Siendo la pareja De una ministra feminista A mí me sorprende mucho Tratar de apropiarse De una persona Que ha decidido Bajo sus valores diplomáticos Que haya sido víctima De la dictadura Simplemente tenga que responder A los ideales Que tienen desde la prueba Sí, bueno El tema de Javiera Parada Ha estado Pero trending topic Le mandamos muchos saludos Seguimos aquí El fin de semana Tomo el punto Tomo el punto Juan Pablo Ni le he metido Tanto trending topic Tomo el punto Juan Pablo Con quien obviamente Tenemos una cercanía Evidente Y con la mayoría Del panel de al frente También Vamos a tener que Trabajar juntos Sea la opción Que gane El día 5 Pero yo quiero referir ¿Usted se queda en Chile O se va a ir? Siempre me voy a quedar en Chile No tengo nada que esconder Por lo tanto Gonzalo de la Carrera Dijo que sea de Chile Pero lo que sí creo Lo que sí creo Es que nadie tiene Un derecho de propiedad Sobre cualquier símbolo Me parece algo Absolutamente irrisorio A esta altura El puente está ahí Puede ocuparlo La prueba o si quiere Para hacer una campaña Ahí tienen todo el derecho A hacerlo Y me parecería Absolutamente Brutal Tener que criticar eso Lo que sí creo Es que durante el fin de semana Javiera Parada Recibió Un bullying Que hemos recibido mucho Que hemos recibido Lo ha recibido René Por parte de gente Del rechazo Lo he recibido yo Lo ha recibido Tomás Lo hemos recibido Todos los que están Pancho ¿Para qué decir? Un bullying Que es insoportable Pero lo de Javiera Parada Pasa a todos los límites O sea Yo aquí tengo Un twitter Que me mandó La propia Javiera En su minuto De un señor Que se llama Sergio Obviamente no dice nombre Es un Un tweet Tiene pinta de bot Pero lo que dice Aportando para un mejor país Desde arroba la convergencia Supongo que será militante De ese partido O tendrá alguna simpatía Con él Y dice Javiera Parada Está en la lista De personas Que no pueden caminar Tranquilas por la calle Nunca más Y también salió La cantante de Supernova No recuerdo El nombre El nombre El nombre Diciendo que todo el odio Que ella tenía Tenía que volcarlo Sobre Javiera Parada A mí me parece Que el nivel El nivel de brutalidad Al que hemos estado sometidos Y lo dijo muy bien Juan Pablo Aquí nadie tiene Este es un debate Sobre un texto En que podemos estar De acuerdo En desacuerdo Pero no podemos aceptar Que René Sufra el bullying Que Joseph Sufra el bullying Que Javiera Parada Sufra el bullying Porque me parece Que cuando discutimos De esa manera Finalmente Lo que estamos haciendo Yo el fin de semana Vi un video Que primera vez Que me afectó Lo dije Sale una imagen Del golpe de estado Y después una imagen Mía hablando Yo nunca he estado Más lejos de eso Por lo demás Yo para el golpe de estado No había nacido Yo tenía 10 años Cuando se recuperó La democracia Creo que debatir De esa manera Es debatir De la peor manera En una democracia Tratando de denostar Al otro De hundirlo De cancelarlo De convertirlo En basura Aquí lo único Que hemos tratado De dar Son argumentos Y hemos discutido Sobre la base De argumentos Y creo que Lo que ha sufrido Javiera Que además Es como una suerte De patrimonio De un sector De un sector Como que ella Tuviera que responder De una manera Usando un video El fin de semana Alguien ocupaba Un video En las redes sociales Cuando ella era chica Mostrando el asesinato Del padre A mi me parece Que ya el nivel Al que hemos llegado En torno del debate público Tiene que hacer Algunos pensar un poquito Porque esos mismos Que hacen esas amenazas Cuando después Los pilla la PDI En la calle Porque muchos Hemos hecho Denuncias en la PDI Andan llorando Para tratar Zafar De un proceso penal Yo he recibido amenazas También Durante esta campaña Y no entiendo Por qué Si yo soy un hombre Centro izquierda Y yo tengo Un problema Con el texto Y lo hemos debatido Muchas veces aquí Y no tenemos Por qué Tener que comernos Por un problema De interpretación De un texto Si es bueno o malo Tener que convertirnos En ser buleados En ser funados En ser cancelados Yo quisiera Perdón Quisiera Nada Hacer un llamado Obviamente Las palabras De Gabriel Son fuertes En el sentido Que La afectación En términos personales En medio de un debate Político Yo la verdad Que he hecho Reiteradamente Un llamado A bajar las pasiones Respecto a la prueba Y el rechazo Sin duda Nos jugamos mucho Pero nos jugamos En los márgenes De un sistema democrático Sabemos que el día 5 de septiembre Gana la prueba O gana el rechazo Tenemos que continuar Como país Tenemos que sacar adelante La implementación Del nuevo texto Ojalá Desde mi punto de vista Y si gana el rechazo Tendremos que llegar En puerto Con este proceso Constituoso Ahora Lo último Que yo creo que Mira Creo que Entiendo que puede ser difícil Porque genera Afecta Individualmente Pero creo que A los tontitos Que ocupan Las redes sociales A discreción Aislémoslos Saquémoslos del debate Denunciémoslos Cuando haya que denunciarlos Pero la verdad Creo que Nosotros Y nosotras Tenemos que ser capaces De condenar socialmente Aquellas personas Que seguramente También tienen algún tipo De carencia Emocional Y que los lleva A tomar este tipo De posturas Que la verdad Son de otra época Y de otro contexto Y que la verdad Nosotros tenemos que ser capaces De condenar Además Ignacio Y muchachos del panel Yo creo que la gente Y la gracia de la democracia Es que pueden tener Sus posturas Que pueden haber tenido Una postura En un cierto momento Después se cambiaron Y esa es la gracia Y eso es que Abrazarlo ¿Sabes lo que pasa? Déjame decir una cosa En febrero A ver Yo vine a este programa Y me sentaba Frente a Pancho Reu Me sentaba Frente a Pancho Reu Porque yo estaba A favor de la prueba En la entrada Y en febrero Cuando yo me empecé A dar cuenta De los problemas Que tenía el texto Los empecé a denunciar Como abogado Como profesional Y eso es algo Legítimo en democracia Y es tan legítimo Que resulta Que uno pasó A ser facho Por eso Y resulta Que cuando uno Se encuentra Con las propuestas Que hacen los partidos Del oficialismo Después de toda Esta vuelta Después de haberse comido Toda la cancelación Después de haberse comido Todo el bullying Resulta que eran Las mismas cosas Que uno decía Problemas en el poder judicial Problemas en el sistema político Entonces uno dice Perdón, tan equivocado Uno no estaba Uno no estaba tan equivocado Y esas son las reformas Que probablemente Tengamos que hacer después Gane el rechazo Me toca ver esta disputa Un poquito de afuera Porque siento que Es una discusión Respecto al puente Entre la centro izquierda Y una izquierda más radical Por jugar a ver Quien es más de izquierda Como dice Juan Pablo Quien otorga el certificado de nacimiento Que dice que la gente es de izquierda Y yo creo que eso Y yo creo que eso hay que dejarlo Un poquito de al lado Y lo que yo sí puedo hacer Desde mi perspectiva Es meterle los tintes políticos A esta discusión Que se está dando Un poquito desde afuera Y a mí no me deja De llamar la atención Dos puntos en particular El primero es efectivamente Esa superioridad moral Respecto a que el discurso Que yo impongo A la opinión pública Es el válido Y todo el resto Que está opinando De forma distinta Lo tengo que suprimir Ideológicamente Conceptualmente Y Tidalgo de mentiroso Y esa es una decisión táctica Que yo he visto Por parte de los amigos De la prueba Estos últimos 3 o 4 meses Donde de forma constante Se han dedicado A desprestigiar A todos los interlocutores A decir que es la gente La que está interpretando mal Que yo solamente Que hay una sola verdad Única respecto A la interpretación de un texto Y en eso han caído Varios convencionales de izquierda Yo te lo digo Con todas sus letras Un Fernando Atria Un Fernando Atria Lo hace públicamente A través de sus redes sociales Siendo un profesor De derecho constitucional Y yo no puedo aguantar Que tengamos esa gente Ese tipo de gente Haciendo campaña Del bullying por redes sociales Porque la verdad No está a la altura De lo que quiera el Chile En el siglo XXI Y ojalá se restaran Y lentamente Ya no fueran referentes políticos Y lo segundo Y con esto termino Y lo segundo Es que el tinte político Respecto a la violencia Si hay que achacárselo A algún sector político Y yo ahí voy a hacer Y lo voy a decir Con todas sus letras Y me hago responsable desde ya Los muchachos del Frente Amplio Llegaron al gobierno Validando la violencia Y lo hicieron públicamente Lo hicieron como oposición Votando en contra De todos los proyectos emblemáticos Y lo hicieron a través De sus redes sociales Y el máximo exponente De aquello Es el presidente De la república Gabriel Boric Que a través de sus redes sociales Públicamente señalaba Que en el contexto De la protesta social A él se parecían Que las barricadas Eran mecanismos legítimos De protesta Y que se había que defenderlo Ellos lo iban a defender El mismo Gabriel Boric Que increpaba militares En plaza Italia En plaza Baqueano Entonces muchachos Acá no se hagan los inocentes No jueguen a trapar El suel con un dedo Acá hay un gobierno Que de forma sistemática Cuando era oposición Validó la protesta social La valido Entonces no se hagan los locos En todos los sectores En el sector de usted Yo tengo la capacidad Pancho Y espero que el sentido Tuyo sea el mismo Yo tengo la capacidad De diferenciar De una persona como Pedro Paul Que tiene siete acciones judiciales En su contra Por amenazar de muerte En el contexto de esta campaña A una persona Por su posición política Yo sé diferenciar Pero Pedro Paul no es No es Pero yo sé perfectamente Y puedo diferenciar ¿Cuál es la diferencia de ustedes? Lo que pasa Pancho Tú no estás metiendo a todos En el mismo saco Entonces eso no está bien Yo puedo diferenciar Y por eso no lo saco Conocultación Pedro Paul Ustedes también lo han denunciado Pero me parece que el pacto es la autocrítica Muchachos Pero esa No, no Yo puedo hacer la autocrítica El patrimonio solamente de la izquierda El tema de la violencia Usted Yo sé diferenciar Que Pedro Paul No es lo mismo que usted No lo está Yo sé diferenciar Debate calentito En Sin Filtro Lunes, feriado Estamos trabajando para usted Porque nos encanta hacer este programa Y sobre personalidades que a veces no se atreven a salir ¿Cierto? A decir por qué quieren votar El bullying digital El bullying en Twitter Bueno, se firmó una carta Cierto Cien personas influyentes En el mundo del espectáculo El teatro La ciencia De la centro izquierda Derecha Generalmente de centro izquierda Pero bueno Apareció y llamó la atención Álvaro Rudolfi Que se suma también A votar rechazo Dice No solo Álvaro Rudolfi Dos puntos actores Pablo Díaz y Diego Ruiz También firmaron carta En apoyo al rechazo Y René acá también Se desató Un bullying cultural Este secuestro Que tiene cierto sector De la izquierda Que la cultura es de ellos El pellucos nuestro Yo creo que eso no es el punto Yo creo que aquí Obviamente Hay una diferencia muy importante Entre quienes son muy conocidos Y conocidas Como por ejemplo Es el caso de Álvaro Rudolfi Y Paola Volpato Yo aquí quiero destacar algo Que quizá El público No sopesa tanto Pero yo creo que es muy importante Destacarlo Que él y él Corren riesgo Toman riesgo Al decir Su opción política No es habitual Que los personajes De primera fila De la televisión ¿No es cierto? En Chile No es habitual en Chile Pero perdona No, no, perdón No es habitual No es habitual Pero no es normal Que alguien corre un riesgo Que personas De ese nivel De popularidad Como Paola Volpato Y Álvaro Rudolfi Deben a conocer Deben conocer sus opiniones políticas ¿Por qué? Porque obviamente Eso le puede poner Puede poner complicaciones Más adelante Pero eso no puede pasar En una democracia Con oficiadores del retail Por ejemplo O con los mismos canales Porque justamente Él y ella Al ser actores Y actrices De teleseries Trabajan para todo el público Y en todo el público Hoy hay todas las tendencias Entonces Al tomar su opción Al decir Su opción política Están tomando un riesgo Fíjate Yo valoro eso Valoro eso Es bastante inédito Pero para la gente Debería entender Que la gente Le gusta el colo O la U O apruebo o rechazo Eso es normal Es parte de la vida La gente tiene Ciertas emociones Pero es totalmente Inevitual en Chile Porque son O sea Estamos hablando Estamos hablando De figuras Como Paola O Álvaro Rudolfi Que hacen que la gente Cambie la tele O sea Que producen plata De eso estamos hablando De que marcan rating Que mueven la aguja Y no es habitual Que esos profesionales Tomen estas opciones Yo valoro eso En el caso de Rudolfi Valoro el rechazo En el caso de Paola Valoro Valoro Que los autores De primera línea Lo valoro Lo aprecio Porque están corriendo riesgo Están poniendo Están corriendo un riesgo Que probablemente No tendrían por qué tomar Y están diciendo eso Porque lo sienten sincero Y eso yo lo respeto Sabes que René Lo que pasa acá En el caso de Rudolfi En particular Es que hoy día Estamos en un país Que lamentablemente Estamos debatiendo Desde la superioridad moral Y aquí Quiero volver un poco Quiero volver un poco Deja terminar Deja terminar De George Jackson Que dijo que él era superior No solamente Al adversario A George Jackson No solamente al adversario Sino que quienes lo antecedieron Eso Después Eso Antes del dictamen De Contraloría El dictamen De Contraloría ¿Qué tiene que ver con Rudolfi Y lo que le pasa a Javier Aparada Yo no pienso Yo no pienso como tú O sea Yo no veo ni bueno ni malo aquí Acá es bien gracioso Porque Tomás Yo creo que ya es como Tercera, cuarta vez Que dice la superioridad moral Yo acá no veo que nadie Se esté creyendo dueño De la superioridad moral De nada No pero Juan Pablo La izquierda tiene a veces Esos tufillos Para hablar de aquello Pero para hablar de aquello Tienen que referirse A lo que dijo un ministro Que se desdijo Entonces ¿Quién más? Porque la superioridad moral Yo siento que hay una proyección Media Media Propio del psicoanálisis En esas palabras Pero más allá de eso Más allá de eso A mí me parece Y yo comparto con René Álvaro Rudolfi Y todos los trabajadores De la cultura Tienen pero El absoluto derecho Y que en buena hora Lo hagan De tomar posición política A mí Y lo hablábamos antes Del programa también Con Paz Yo creo que hay un ánimo De despolitizar La sociedad Que es muy nocivo La sociedad Es eminentemente política Por tanto Es de toda lógica Que tomemos posiciones políticas La diferencia está Precisamente Cuando hay gente Que amenaza de muerte A alguien por redes sociales Por querer tomar Tal o cual postura A mí me da tanto miedo Lo de Pedro Pol Como la gente Que amenaza a Javier Aparada Yo personalmente Estoy en la vereda Contrario hoy día Que es Javier Aparada Porque Javier Aparada No es de centro izquierda Fue jefa de campaña Un candidato a la derecha Pero Ella está en su legítimo derecho Y si mañana Quiere generar mixturas de ideas Entre su postura actual Y otras que recoge De la nueva constitución Bienvenida sea O sea Creo que acá Insisto Más que debatir Que con nombres y apellidos Cuestiones que no nos van a llevar a nada Porque yo te puedo encontrar 15 millones de personas Que han amenazado a gente De la prueba Y 15 millones de personas Que han amenazado a gente De la prueba Debatamos ideas No, no, no Acá no estamos tratando De hacer una batalla Por quien tiene a los actores O sea Aquí es como Oye ¿Qué actores está de qué lado? Es una cuestión así Como cultural Cuando Claro Cuántos artistas tiene un lado Cuántos artistas tiene el otro Claro Obviamente la prueba Tiene más artistas Porque si no No llenarían Todo eso De hecho No estaríamos hablando Si la carta de rechazo No tuviera a Rodolfo Si no estaríamos hablando de ella No Otras personas Que se van a atacar Que son más importantes Hay mucha gente Que trabaja del sector De la televisión No tanto de la cultura El sector del mundo televisivo Que yo digo Que son rechazos Pero no lo dicen Y prefieren no decir nada Gonzalo Los pocos que hablaron De esta pasada Yo en esa imagen Tengo a dos amigos que hablaron Y a los dos los reventaron A Pablo Díaz Salió a reventarlo ¿Quién? Porque no me pedí nombre Salió a reventarlo Alfredo Castro Y lo salió a dictamen De 28 Desde la soberanía Lo condeno acá mismo Lo mismo que hizo George Jackson Y salió a contactar Desde Orresta Insulza Fidel Espinosa En materia percantil Y Raúl Soto O sea Lo hicieron bolsa Ernestia Fuente En este programa Después de haber dicho Su opinión Lo reventaron Fue tanto lo que lo reventaron Que la campaña de la prueba Nuevamente tomó imagen De este programa Sin autorización Y la publicó En su campaña A fin de denostarlo A Álvaro Rolfo Le pasa lo mismo A Mauricio Pinilla Cuando salió con un tuit Lo hicieron bolsa Lo hicieron bolsa A Chino Río A Chino Río Lo van a hacer bolsa sin tuba A padre de familia Y a Diego Ruiz A Diego Ruiz Que era el último De los actores Que estaba ahí Que también es un tremendo Productor y gran amigo mío También lo están reventando Simplemente por tomar Una opción política Porque los muchachos De la prueba En su superioridad moral Y yo lo digo Con todas sus letras Piensan que son dueños de la arte Y no son dueños de la arte Lo que pasa Es que yo no No voy a No voy a personificarlo En ustedes Por cierto que no Ninguno de ustedes Tiene superioridad moral Pero si Hay un elemento Que me preocupa Porque No da lo mismo Quien lo dice Cuando lo dice Un ministro de estado Como Giorgio Jackson Dice ser superior moralmente A todo lo que ha habido En los últimos 30 años Y ahora se molestan Por el puente Lo que hay detrás de eso Es una Indicación Una mirada De Él representa A una institución El ministerio Secretaría General de Presidencia Uno de los Uno de los ministerios Más importantes Al lado del presidente De la república Y lo hace Y después de eso Hay un dictamen De la contraloría Que es durísimo Con él Durísimo Que podría ser Podría ser perfectamente Acusable Constitucionalmente Y lo saben Los amigos Que están acá al frente Saben que después de eso Porque un ministro de estado No tiene responsabilidad administrativa Si la tiene Si tiene responsabilidad política Entonces cuando un ministro Después de ese dictamen Se va a una universidad Y en la universidad Vuelve a hacer exactamente lo mismo Y cuestiona el dictamen Y le da exactamente lo mismo Está hablando Desde una superioridad moral Que es peligrosa Porque Cuando una autoridad Cuando un líder político Hace eso Lo que queda para abajo Es cualquier cosa Lo que pueden hacer para abajo Es dar una señal A la sociedad Si los políticos Tienen la capacidad De hacer pedagogía Cuando un político Da una señal Da una señal A la sociedad Y cuando da una señal A la sociedad Y da una señal Tan incorrecta Como Atribuirse una superioridad moral Hacer lo que quiere Con la Contraloría General De la República Y después de eso Criticar El dictamen Y hacer nuevamente Lo que el dictamen Lo deja Hay un problema Que para abajo La señal que se da Es muy mala Como sociedad Muchachos Necesito que me dejen Saludar a nuestros Auspiciadores Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en metales preciosos Validados por la Pontificia Universidad Católica El oro Y la plata Son el refugio En tiempos de incertidumbre Visita www.compreoro.com Agarra el teléfono Pone la parte de la cámara Escanea el código Y ahí se va a enterar De todo Compraoro.com ¿Cierto? Compreoro Compreoro.com Eso sí que es seguro Ustedes saben que las reservas Federales del mundo Están en oro Ok Estamos hablando De este fin de semana De gente que estuvo Apareciendo Dando su opinión Por quién van a votar Y hoy Stranding Topic Marcelo Chino Ríos Que Euge Confírmame Porque parece que también Él hizo su propia pieza Publicitaria ¿No? Hizo un video ¿Y el video Lo tenemos para ponerlo? Está bien bonito Ya Vamos con la pieza De video que hizo El Chino Ríos Que es viral ahora Vamos Cuando Chile gana Todo un país Sala celebrar Es un día histórico Para el deporte chileno Que es el mayor triunfo De la historia deportiva De nuestro país Todos gritan Pero de emoción Y de felicidad ¡De Chino! Gracias por Chile Un orgullo Un orgullo para todos nosotros Cuando Chile gana Todos se sienten identificados No importa Si eres rico o pobre Increíble Lo mejor que le pasa a Chile Y estoy fascinado Estoy 100% contento Como ustedes pueden ver Estoy que lloro No hay destrozos No hay desmanes No hay violencia ¿Y tú cómo te sientes? Conforme, emocionado ¿Vamos ganando este partido? He visto Como nuestro país Ha levantado peores catástrofes Sin mirar nuestra diferencia Si no En el que nos une Vivimos un momento histórico Donde se juega la final De este campeonato Yo votaré Rechazo Porque quiero que Chile Mi país Vuelva a ser el número uno Ahí está el hashtag Chile Número uno Marcelo Río Le mandamos un saludo Parece que viene el programa Muchachos Cuando venga a Chile Parece que va a aceptarse Ahí Así que Pancho quizás O Gabriel Uno o dos Tienes que checarle el puesto No, yo quiero sacarme La foto por último Ok Ya Eh ¿Estaba muy de verano En Estados Unidos? Sí, Miami Este tipo de ¿Qué quiere decir con eso? De pies ¿Qué quiere decir con que está en Miami? No, no, que no estaba en el invierno Que estaba muy de musculosa ¿Qué quiero decir? Muchachos, muchachos No, no No, no No perdamos el foco Muchachos, muchachos Muchachos Tengo un segundo Eh René Oye El ambiente está más delicado Pero no estén tan sensibles No es necesario ¿Qué quiere hablar sobre lo que publicó Barcelona? No, él está en todo su derecho Está en todo su derecho Y eso es lo lindo de la democracia Que está en todo su derecho De manifestar su opción A mí lo que me parece Que hay una confusión Que tiene el panel aquí del frente Respecto a lo que pasa con las redes sociales Una de las transformaciones comunicacionales Más importantes De, por no decir la revolución Más importante en la comunicación Son justamente las redes sociales En los últimos 10, 10, 12 años Digamos ¿Y por qué? Porque permiten que cualquier persona Usted, amiga, amigo Que está mirando en la casa O que está viendo ahí el Twitter En el teléfono En el Facebook En el Instagram Manifieste su opinión ¿No es cierto? Antes, hasta el 2010 Hasta que el iPhone se popularizara Y aparecieran otras redes La gente tenía su opinión Pero la compartía en su grupo de amigos En su casa, en fin ¿No es cierto? En el momento que entran las redes sociales La opinión de todas las personas Se vuelve pública Se amplifica Y se amplifica Y se vuelve global Incluso en algunos casos Cuando viraliza ¿No es cierto? Entonces, y ahí la gente Tiene el sagrado derecho A opinar como se le dé la gana ¿No es cierto? Y evidentemente Eso genera exceso Y ahí no hay nada que hacer O sea Vieron Yo no voy a leer Los mensajes que me llegan a mí Digamos O sea Ya, pero No, no No, no Lo que quiero decir es que No, no Es que eso Lo que te quiero Distinguimos bien Por eso Distinguimos bien No, no Por eso estoy Entre la palabra Excesos y delitos Porque recordemos Que hubo militares en este país Que durante años Se pasaron diciendo que Ellos habían cometido Excesos No delitos Por supuesto Lo que se hace por un teléfono Por supuesto Y cuando se amenaza a alguien Es un delito No es un exceso Por supuesto Pero Pero No, no No, no Si yo no me he salido del tema Estoy tomando Lo que dieron Latas Ponencia Acá También Y Pancho ¿No es cierto? Sobre que la gente se expresa Claro La gente se expresa ¿No es cierto? Y eso es parte del juego democrático Obviamente que hay excesos Se cometen delitos Pasan cosas Otra cosa muy distinta Es lo que puede decir un ministro Es lo que puede decir una estrella Una estrella de la televisión Es otro tema Vamos al caso de Marcelo Río Número uno El tenis Ídolo Para alguno Otro No Bueno La gente puede decir lo que quiera Pero Este tipo de mensaje Este tipo de pieza audiovisual De campaña Marcelo Río ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja? Yo creo que no Yo creo que no Yo tengo el tema Con el chino Disculpa muy cortito Que el chino Hace un tiempo Instaló una frase Respecto de la cual Yo no estaba muy conforme Y yo siempre en mis charlas Como que la saco a colación Para decir En esto se equivocó No estoy ni ahí Decía el chino Era habitual No estoy ni ahí Y dice algo No hemos dado cuenta Estos últimos 10, 15 años Es que la juventud Sobre todo Esta franja etaria Que tenemos entre los 25, 40 años Si tenemos que estar ahí Y el chino Río Lo que hace con este pequeño video Es tener la valentía suficiente Habiendo sido un referente brutal Dentro del deporte En nuestro país El primero que nos hizo celebrar Como chilenos Y decir Oye ganamos Por fin algo Llegamos Llegamos el número uno del mundo Le ganamos los argentinos Por primera vez Estamos en número uno Antes que ellos Y que el chino tenga esa valentía Ahora Para salir a decir públicamente Yo voto rechazo Yo voto rechazo Con una pieza audiovisual Que me van a disculpar Pero esto no viene De una agencia publicitaria ¿Por qué siempre la gente del rechazo O de este sector Tiene que hablar de la valentía De decir las cosas No, de la agresión No, de la agresión Hay que ser valiente Gonzalo Gonzalo, mira Te voy a contar una anécdota Gracias Sabero Yo como soy un concertacionista duro De siempre Y no así como Para eso hay que ser valiente Para eso hay que ser valiente Sí, porque para eso Para eso Te lo digo en honesto No, no Y para eso Perdona Yo defendía la concertación En los momentos en que nadie lo hacía En que la destruían Es tanto así Yo defendía la concertación a Dios Y Pancho también Y Pancho también Pero es tan así Que cuando fue la campaña De Alejandro Guillé Que obviamente íbamos a perder Ahí sí que fuiste valiente Y ahí fui valiente Y estuve Y ojo El Frente Amplio no estuvo Gabriel Boric no estuvo Y nosotros estuvimos con Gabriel Boric en segunda vuelta Para recordar Porque es bueno hacer historia de vez en cuando Yo soy el Frente Amplio y si estuve Pero los que estuvimos Es que varios de aquí estuvieron Pero si no estoy diciendo que no hayan estado Por eso Por eso Por los que estuvimos Porque está bien lo que está diciendo él En su momento En su momento Que muchos de los que están en el panel de frente Es obvio, ¿no? Los que estuvimos En un minuto el chino rió en esa elección Sacó una encuesta Y sacó un video Y no Y sí movió la aguja Quiero recordar eso Porque si la movió La movió Y fue un debate Larguísimo Sí, muchas gracias Son tan amables Todos querían lunes, feriados Están todos más relajados Estuvo bueno el carretallero Están todos tranquilos A mí me gustó mucho El trasfondo que tenía este video Porque hizo una referencia A todas las cosas De lo que éramos número uno Por así decirlo Las veces que avanzamos En los últimos 30 años Que sí avanzamos Salen todos los símbolos Que yo creo que son los símbolos Que ahora representan mucho Al rechazo transversal Todo lo que han sido Los avances Que se hicieron En Chile Todo lo que logramos Con respecto a los tratados De libre comercio Cómo íbamos a hacer La serie de la PEC La COP25 Esta marca Chile Que teníamos Que espero que la recuperemos Esta marca Chile Que estábamos poniéndole El extranjero Que son nuestros símbolos Son lo que queremos Ser como país Y por eso queremos Otra constitución No esta No esta que tiene El artículo 14 Donde nos limita A hacer tratados de comercio Con Latinoamérica Nosotros queremos estar En esta simbología Oye El Chino Río El Chino Río Está permanentemente Participando El Chino Río Está permanentemente Y cuando tenemos Un segundo piso Que quiere mantenernos Que quiere meternos Al Mercosur Por si que paría El Chino Río Está permanentemente Participando Del debate público Y en buena hora Que lo pueda hacer Y si lo hace Miami, Finlandia Hay una comunidad Internacional De chilenos y chilenas Que viven afuera Y tienen todo el derecho De participar De demostrar su opinión De votar obviamente Ese día Pero a mí la verdad No me extraña Gonzalo No me extraña La postura del Chino Río Una persona Que ha tenido Digamos Palabras bastante Ácidas Por decirlo menos Contra la comunidad Homosexual Ha tenido Era justificado La pena de muerte Y apoyó también Al candidato del rechazo A José Antonio Kast Entonces Yo creo que la verdad Lo del Chino Río No mueve la aguja Que bueno que lo haga No mueve la aguja Porque la verdad Como dice Juan Pablo Es coherente Con su posición Más bien Conservadora Y autoritaria Pase y dale en parte A ver Yo creo que Lo del Chino Río Era super esperable Por todos los argumentos Que dice mi compañero acá Pero también aquí Chile es un país Que no tiene La polarización política Y nos estamos acostumbrados A tener matices ¿Por qué lo digo? Mira En el 88 Cuando nosotros Como partido político Nos creamos El PPD Es el único partido En Chile Que tiene tres colores Rojo Amarillo Y azul ¿Ya? Entonces nosotros Hemos dentro De nuestro partido Convivido Con todos estos matices Por lo tanto Para mí Los matices No son un problema Porque nosotros No somos rojos Nosotros no somos azules Entonces no tenemos Problemas con los matices Porque la discusión Engrandece El beneficio Para la ciudadanía O sea Nos juntamos todos Y entre todos Hacemos algo positivo Es más En el PPD Venía gente de la derecha Nosotros teníamos De la derecha Venía de la derecha Republicana Por lo tanto Solo decir una cosa Me quedan pocos minutos Solo un pequeño detalle Ayer mirando las encuestas Hay un tema súper interesante Y que creo que aquí Todos valoramos Y que bueno Que se empiece a valorar Pero cuando uno mira La generación Entre 35 y 60 años Que son aquellos Que vivieron los 30 años Uno se da cuenta Que esos mismos son Los que van por el rechazo Y eso Demuestra Hay una valoración Tardía quizás De algo que Durante mucho tiempo Se denostó Por quienes hoy día Están en el gobierno Que tiene que ver Fundamentalmente Con la valoración De los 30 años Con el crecimiento De los 30 años Con cómo este país cambió Los que tienen más de 35 Alcanzamos a ver La pobreza La miseria en este país La alcanzamos a ver La alcanzamos a ver Y vimos cómo este país Cambió radicalmente Pancho lo ha dicho Muchas veces No es que yo No solo eso Yo tuve Yo siempre he tenido Unos videos Unas arengas particulares Donde yo soy muy crítico Respecto del discurso Que enteró el Frente Amplio Para poder llegar al poder De que no fueron 30 pesos Fueron 30 años Yo he repetido esta arenga En todas las regiones Que me ha tocado visitar De hecho tengo un video En Arica Dando esta arenga Que está girando mucho Y lo que yo reivindico Es que efectivamente Tú no puedes criticar Los últimos 30 años Venir a decir Que lo vas a cambiar todo Que lo vas a refundar todo Que todo lo que se hizo Estuvo mal Que se privatizaron Los derechos sociales Que los empresarios Mal nacidos Hicieron cargo De aplastar Al pueblo trabajador Porque yo estoy muy consciente De que tenemos problemas Como sociedad Lo estoy Yo creo que todos lo estamos Queremos mejor salud Queremos mejor educación Queremos mejor vivienda Obvio Queremos mejorar el sistema político Sin duda Pero esa frase particular De que no fueron 30 pesos Fueron 30 años Es un insulto directo A la gente que construyó Este país Los últimos 30, 40 años Que no somos nosotros Y ahí voy yo Porque el Frente Amplio Tiene mi misma edad Son cabros que yo conocí En el colegio Son cabros chicos Igual que yo Y tengo la autoridad moral Porque estoy en su misma Artura moral Para decirle Cabros Ustedes están equivocando El camino Porque le está impactando El respeto No a nuestra generación No a mi generación Le está impactando El respeto A la generación De nuestros papás A esos que se sacaron La cresta Trabajando Para superar la pobreza De forma intergeneracional Esos que trabajaban Y el problema Esos que tienen Un pleno profesional En la familia Hoy en día Esos que compran En su familia En la casita propia Esa generación Que construyó el país Es la que hay que van a trabajar Muchos chicos Necesito hacer un break Necesito que me den un segundo Múteamelo a todos Tengo que saludar A mis auspiciadores Problemas de seguridad Real seguridad Es tu solución Real seguridad Empresa especialista En retail Y seguridad electrónica Con los mejores Precios del mercado Para más información Visita la página web www.realseguridad.cl La otra vez me encontré Con una camioneta de ellos Y Anaí Raudos Bilbao con Vespucio Real seguridad Le mando un tremendo cariño A mis amigos De Real seguridad Y Euge A ver Tengo dos tipos de temas Muchachos A ver por donde quieren ir Tengo contraloría O tengo encuesta Sí, yo quiero hacer una propuesta De que hagamos un programa especial Sobre los 30 Sobre los 30 años Encuesta Vamos a un programa especial Vamos a hacer un programa especial Vamos a hacer un programa especial De los 30 años De Real de Naranjo Ya Póngame gráfica Vamos con encuestas Fin de semana Aparecen encuestas Vamos Aquí está A ver Me están hablando Muchachos Hay cuatro hablándome en la oreja Están hablando más que el panel ustedes Actualizo mi pronóstico del plebiscito En las 16 regiones Pepeaut Ustedes saben que Pepeaut Es como un gurú de la encuesta No le he chuntado mucho Pero le pega el palo a ese Ya Apruebo 46,6% Que son votos de Boric primera vuelta Más 75% de los que se sumaron en segunda Y 40% de los nuevos votantes 1,1 millón Rechazo 53 Votos de K Segunda vuelta Más 25 de los que se sumaron a Boric En segunda vuelta Y 60 de los nuevos Entonces lo que está diciendo Es que el tema va a ser 53,46 Voy con la cademo Vamos con panel Vamos con cademo Aquí está 46,38 De la cademo Hay Hay 7 ¿Cuántos puntos de diferencia hay? 8 8 puntos de diferencia Ya A ver Es estrecha ¿Puedo hacer un comentario? Sí A mí más que preocuparme si se está estrechando o no A mí me pregunta así Si la prueba gana ¿Por cuánto? Porque si la prueba gana por muy poco Entonces perdió el texto Si el texto fuera tan bueno como lo que están proponiendo En este minuto estaría ganando por el 78% De los que lo aprobamos Y creo que me incluyo con casi todos aquí Todos O por los dos tercios O por los dos tercios Sería por una mayoría Aquí perdió el texto Y si llega a ganar por esa minoría Que podría darse vuelta Si es que se da vuelta Sería solamente Por el intervencionismo Y sería el discurso de que es esta o la de Pinochet Incluso si gana el rechazo Aunque sea por poco Es porque perdió el texto Ninguna de esas retóricas Fueron suficientes para salvarlo Y lo otro que es importante Es dónde gana el rechazo ¿Dónde gana el rechazo? Si gana la región metropolitana Estamos diciéndole al resto del país Que aquí en Santiago Se decide lo que se hace en Chile En el norte y en el sur Están perdiendo las encuestas El apruebo La están perdiendo Porque no les gustaron Como propusieron la descentralización Y si en las regiones No les está gustando Como descentralizar el país Y la plurinacionalidad Y no les gustó la plurinacionalidad en el sur Y no les gustó Como se trató la inmigración en el norte Y no les gustó Lo que es la columna vertebral De esta constitución Que es la regionalización Si no les gusta Tiene que ganar en tres regiones Entonces Santiago Está diciéndole al resto de Chile Que Santiago es Chile La metro no es Chile Electoralmente Hay tres regiones en el país Que definen una elección Sí, pero la estamos definiendo Pensando por la gente Que están representando Por lo tanto Para que el rechazo gana Debiera ganar en esas tres regiones Pero esas son las tres regiones Que en Chile definen elecciones Entonces esa lógica no da Sí funciona Porque estamos pensando Por la gente Mira, primero Creo que Pepe Aut Ha tenido también Unas caídas sistemáticas Últimamente No le ha chutado mucho En las últimas predicciones Que hizo Se equivocó en la presidencial No menor Pero Pero no obstante No obstante Aquello Yo comparto algo que dice Isadora Gane el apruebo O el rechazo Yo creo Que va a ser por un margen Mínimo Y eso va a significar Que no solamente Los partidos políticos Vamos a tener que ponernos de acuerdo Sino que vamos a requerir Sí o sí Un proceso con participación Y protagonismo ciudadano Que es Lo que he planteado Varias veces en este espacio Me parece que Podemos ponernos de acuerdo Entre las sumas de siglas Que queramos De partidos políticos Y aún así No es que le cambien el nombre A cada raro Aparte Pero aún así No necesariamente Tiene una legitimidad democrática Porque si hay algo Que el plebiscito de entrada Nos dejó claro Y luego La elección de convencionales Es que los partidos políticos Van a la baja Respecto De la convocatoria De la posibilidad De interpretar Las posiciones políticas Que se mueven en Chile Por tanto Gane el apruebo El rechazo Quiero recordar también Ya que se hablaba tanto Del sí y el no A 48 horas Del plebiscito Y el sí y el no Se decía que el sí Estaba por 10 puntos Sobre el no Entonces Creo que evidentemente Las encuestas Son una foto de un momento Que puede cambiar Pero esa encuesta Ya me está preguntando Sí, bueno Bueno Yo no sé qué tanto cambia Pero no, no, no Muchachos Están todos con sus cafés Todos tienen sus cafés o no Perfecto Vamos a hacernos un cafecito Usted puede rápidamente Ir a hacerse su café Porque Marley Coffee Es un café 100% orgánico De grano Arábica Granos traídos Desde las tierras Más privilegiadas Para cultivar el café Respetando Cada etapa De su producción Con un cultivo Ético Y sostenible Así que ya lo sabe bien Marley Coffee Un café para todos Y me traen Esta maquinita Increíble Usted puede comprar La maquinita De Marley Coffee Puede también Comprar el tazón Ahí está viendo Como MarleyCoffee.cl Selecciona Selecciona La cápsula Elige café grande O café chico Yo hasta ahora Siempre me tomo Uno más chiquitito Porque si no Llego muy despierto A la casa Y se prepara Su café Ahí estamos Marley Coffee Feel the love From every bean Roberto Mándame un tazóncito A mi regalo Por lo menos Los muchachos Quieren llevarse Todos los días Quieren llevarse uno Así que aquí los tenemos No se los pueden llevar Y la maquinita Que está increíble Me encanta Marley Coffee Feel the love From every bean Me pide que lo diga En español Porque no entienden Ok La pulso ciudadano También ¿Cierto? Póngame la graf Euge A ver Ahí está La bromita Plebiscito De salida Nueva constitución 33.9 Versus 44 Esta le da 10.5 De ventaja Lo que pasa es que Sobre la encuesta Yo Comparto lo de Juan Pablo Plenamente Pero también Lo que decía Isadora En el sentido De que Creo que aquí Lo que fracasa Es el texto O sea Si estamos a esta distancia Básicamente Lo que fracasó El texto Lo reconocen Lo reconocen Los partidos oficialistas Lo reconoce La presidenta El partido socialista Con quien estoy de acuerdo También Yo creo que aquí Hubo un tema Con respecto a los independientes Que no sabíamos Quienes eran Quienes eran Ni a qué se estaban presentando Y por lo tanto También una valoración A los partidos políticos Ahora si uno mira Las encuestas Las encuestas Más o menos Proyectan un 55 45 Dependiendo con la que uno Mira sobre la base De 100 Pepe Aud Dice 53 46 O sea Más o menos Más o menos Lo que están diciendo Eso Yo creo que las encuestas Están mostrando Primero Un estatus quo Durante las últimas semanas Segundo Que hay un voto El rechazo Y el apruebo Muy duro El apruebo Tiene un 92% El rechazo Lo mismo 92% Ya está decidido Votar Por lo tanto Lo que se juega Es un poquito De los indecisos Cadem También muestra Que existe Poco error de predicción En sus encuestas Anteriores Ojo Cadem 78% Versus 22% En el pleicito De entrada En el caso De la primera vuelta Presidencial Predijo El casi empate Entre Cast Y Boric Y en la segunda vuelta Le apuntó Medio a medio O sea Le apuntó Casi por un punto Por lo tanto Yo ahí tendría Ojo con que sí Es una encuesta Es un reflejo La que da más cerca Ahora La franja Y el acuerdo El acuerdo papelito Que después nadie respetó No movió Sin duda La aguda Y además Dos tercios Y ojo Un detalle Dos tercios De la gente Que está indecisa Ha señalado Que no vota Y ojo Que el voto Es obligatorio Entonces Hay que ir a votar Oye Podemos ver De nuevo La lámina ¿Esta lámina quiere? La de Cadem ¿Lámina Cadem quiere? Sí Será posible René quiere pedir sus láminas A ver Sí Será posible Volver Esta Claro Si vemos Vemos ahí Que el rechazo Va bajando Ha perdido Ha perdido puntos Por lo menos 6 puntos Desde julio ¿No es cierto? Y el apruebo lentamente Va consolidando un alza ¿Por cierto? Sobre la misma tendencia ¿Por qué esto es importante? Porque la decisión Del voto Se juega en las últimas dos semanas Que es el periodo Que va a empezar ahora En cualquier elección en Chile Las últimas dos semanas Son decisivas Y Cadem Trae otro dato Que es bien interesante Dice 64% De los indecisos Probablemente no van a ir a votar Porque piensan que Que igual que siempre Que es lo mismo de siempre Que no va a pasar nada No va a pasar nada Y además nos hemos ido a votar No sé cuántos años antes Y nos vamos a ir de nuevo Pero ahora tienen que ir a votar Tienen que votar Porque si no les va a llegar una multa Y hay un tema Y hay un tema muy importante Que vuelve particularmente impredecible Esta elección Es importante ponerlo Sobre la mesa Se calcula que Debieran votar Por lo menos 4 millones de personas más Que se han alejado De las elecciones En los últimos años Fantástico En los últimos periodos 4 millones De los que no se sabe Primero cuántos van a ir a votar Cuántos y cuántas Y luego Cómo van a votar Por lo tanto El resultado Está claramente abierto No se sabe quién va a ganar Porque no se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Cómo van a votar No sabemos Cómo van a votar Personas que hace años Ya se alejaron De la práctica De ir a De la juzgar Ahí su voto A la urna Van a ir por primera vez Quizás en cuántos años Hay gente que todavía no entiende nada Hay gente que todavía está confundida Que no entiende Que la noticia Que la información falsa Que llega Hay gente que está confundida Que en las noticias Que no sabe Pero así como van a la cosa Ya esta cuestión Vamos a seguir más confundidos Bueno, puede ser A mí Más allá de los resultados De las encuestas Que creo que Hay que tomarlas como lo que son Que bien lo dijeron ustedes Como una foto Del momento en particular Para mí Esto es una tragedia Y me da una pena Pero tremenda Porque Votamos todos a prueba Pero esperanzadísimos Un 78% Queremos una nueva constitución Hicimos Un acuerdo Respecto a la convención Por dos tercios O sea Para que se aprobaran Las normas por dos tercios Y uno esperaría Que si la convención Fue tan representativa Como a ellos Les gusta decir Que fueron La ciudadanía Debería expresarse Dentro de los dos tercios Para la aprobación De este texto Y eso no pasó Sino que las divisiones Que ya hemos tenido Como sociedad Que arrastramos Desde el 73 Y quizás Desde antes también No solamente No se acabaron Sino que van a terminar Profundizadas Se va a rebajar Se va a rebajar El espectro político Pero en caso Que gane la prueba O en caso Que gane el rechazo En uno u otro caso Va a ser una elección Súper cerrada Por un 1 Un 2% A lo más Y eso la verdad Es que me parece Que es un resultado trágico Porque uno hubiese esperado Que estuviésemos hablando De cifras cercanas Al 60% Dado que Hubo una convención Que se dice Representativa y democrática Que aprobó Todas sus normas Por dos tercios Y eso no está pasando Y eso la verdad Pero que fue una convención Fue una convención Lo tengo que saludar A la gente de Tecnobox Señoras y señores La primera franquicia Criada en el sur Llegó a Santiago Tecnobox 66 sucursales En todo Chile Personalizamos Y protegemos Tu celular Con láminas Lensum Originales Toma tu teléfono Camarita Escanela El código Y ahí te va a mandar TioTecnoVox.cl Tengo que llevar mi teléfono Mira se me rompió acá Así que voy a ir Donde TioTecnoVox A que le ponga Mi lámina Lensum Voy a escanear A ver déjame ver si puedo Déjame ver si puedo escanear Tengo que hacer zoom Tengo que meter zoom Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ahí entro Tecnobox TioTecnoVox.cl Me llegó Aquí está Estoy entrando Está medio lento el internet acá ¿No? A ver Ahí está TioTecnoVox Miren, miren Ahí está TioTecnoVox No, espectacular Sucursales en 66 ciudades de todo Chile Aro de luz, selfie, flexible Tiene de todo Ya, ok ¿Cuántos minutos nos quedan, EUG? ¿Cuántos? Dos horas Diecisiete minutos Vamos Pero solamente un comentario Ah, Gabriel Te interrumpí Voy con Reneo Un comentario Gabriel Ignacio Un comentario respecto a lo que decía Tomás Lo que pasa es que Lo que ocurre con la convención Es que la convención no logró leer Que finalmente no es representativa de Chile Y eso es lo que pasa con mucha gente de centro izquierda Que también no se atreve a decir Que va a votar rechazo El problema está en que no fueron representativos de Chile Es más Tuvieron la oportunidad de serlo Porque a los pocos meses después de que fueron electos El Congreso Nacional fue también reelecto Y el Congreso Nacional mostró un país súper dividido por la mitad Entonces yo creo que estamos volviendo a las cifras del Congreso Nacional Finalmente Y ellos lo que hicieron finalmente fue aprovecharse Aprovecharse y cargarse hacia un sector que tiene mucho que ver con lo que hablábamos respecto a la superioridad moral Con esta idea de refundar, de rearmar el país Entonces ¿Cómo que te llegó la superioridad moral? ¿Cómo que la has tocado? No, 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 no Lo que estoy diciendo es que cuando monopolizaron la convención Cuando los independientes desaparecieron Desapareció la lista del pueblo y pasaron a ser lo que eran Cuando independientes no neutrales se fue completamente hacia la izquierda Más radical porque no se atrevían a salir de Twitter Entonces uno ve que finalmente no leyeron bien No leyeron bien las señales de la sociedad Oye, esto puede ser Oye, pero mirá No, eso puede ser posible No, no, un muy cortito Puede ser que no hayan leído el Sci-Heights ¿No es cierto? El momento histórico que está Puede ser Pero de ahí hay que se hayan arrogado una superioridad moral Sí, sí, sí Es cosa de escuchar a Fernando Alia No, no, es que ese tipo de exageraciones no nos lleva a ningún lado Fernando Alia acusando de pinochetista Perdón, perdón Pero la superioridad moral continúa Fernando Alia anoche en un programa Llamó Acusando Pinochetista a René Cortázar Quien fue uno de los ministros más jóvenes del gabinete del presidente Erwin Le hago una invitación a que si ya estamos entrando en tierra derecha Mejoremos el nivel de la argumentación No centremos solamente Eso es lo que dijo Pero si no estoy diciendo lo de acuerdo Pero oye, ya no habrá programa y solamente hemos hablado de la superioridad moral Estamos de acuerdo Yo también la critico Pero por favor, avancemos Mira, respecto al texto y a la sentencia Respecto al fracaso del texto Nosotros sabemos que hoy día Ninguna de las dos opciones son una carrera corrida De hecho, al contrario Yo si fuera usted estaría un poquito más nervioso Porque la tendencia y la energía No, si estamos tan nerviosos Le preguntó La energía está hoy día en el apruebo Yo creo que tienen que ser también autocríticos Ustedes empezaron con mucha energía Con muchos recursos también Algunas encuestas nos daban más de 22 puntos de diferencia Hace más de 5 semanas atrás Esa diferencia se ha ido acortando Entonces, creo que Mejoremos el nivel de argumentación Si quieren ganar esta carrera Ahora, respecto a lo que planteaba Tomás Y los dos tercios que no se expresaron O que no se expresarían en el resultado de la votación No mezclemos peras con manzana O sea, los dos tercios de la convención Respecto a los dos tercios que debería sacar este texto Para ser legitimado No hay ninguna correlación No, pero no dijo eso En esa relación No, pero no dijo eso Respecto al periodo en el que estamos de campaña Estamos en tierra derecha Yo me animaría a decir que hoy día Esta semana, a tres semanas de la votación Empieza efectivamente la campaña Vemos como la prueba va creciendo Y también vemos como la calidad De la argumentación del rechazo Va disminuyendo Se gastaron las lucas al principio Se gastaron las energías al principio Y hoy día parece que este es un proyecto Que se empieza a desinflar Yo te quería poner un ejemplo Muy corto, muy corto Que efectivamente a mí me interesa Debatir las ideas de fondo Y por eso yo siempre sigo categórico En señalar que el texto que se nos está promoviendo Es un mal texto Y en la interpretación jurídica del texto Lo que buscaste es básicamente Dividir al país Perdiste un 80-20 Que debería estar al menos en un 60-65 Y bajaste hoy en día un 45 Y eso es porque la sociedad en su conjunto Te dijo Oye, esto no es lo que pedimos Y ahí te puedo dar un par de ejemplos Que son muy importantes Y es para la gente que está en la casa Para que vea cuáles fueron las correlaciones De fuerza al interior de la convención Porque cuando nosotros hablamos De que este texto representa Cierta idea de una izquierda radical Eso hay que argumentarlo Con hechos concretos De los 155 miembros Que estaban en la convención constitucional 154 porque el pelado Báez se enfermó Y tuvo que rendirla un poquito antes 117 de ellos 117 de esos convencionales Eran convencionales que representaban El sentir de la centro izquierda y la izquierda ¿Ya? Solamente 37 eran de Chile Báez de la derecha y la centro derecha De esos 117 convencionales de izquierda Tú podías sacar a la concertación Te quedas con 10 menos Llegabas ya a 107 La primera resolución que adopta La convención constitucional En una discusión de pleno ¿Se acuerdan cuál fue? La discusión sobre la partida De los presos políticos Mabuche Y los presos políticos De los 107 convencionales que representaban el sentir de la centro izquierda y la izquierda Yo les saco el centro izquierda porque fueron igual de cancelados y lógicamente que nosotros Por eso es que la gente se acuerda Yo les saco Y me quedo con esos 107, 106, 108 Que representan una izquierda mucho más dura Esa resolución por la libertad de los presos políticos de la revuelta En jerga de ustedes O de los presos políticos Mabuche Desde 2000 en adelante ¿Saben con cuántos votos se aprobó? 105 Existieron 105 convencionales dispuestos a liberar a personas condenadas por delitos Por delitos Y sustraer de la persecución penal Y sustraer de la persecución penal A miles de imputados por hechos graves de alteración de los de público Con destrozos de la república Lo que usted me duele es que esa gente de izquierda es Ganó de la ciudadanía Nadie lo impuso Pero nadie lo impuso Nadie lo impuso Yo estoy de acuerdo con eso Se eligieron Yo puedo incluso discrebar respecto a las normas del juego De que se alteraron las normas de los independientes Se bajaron los requisitos, las listas de independientes Los escaños reservados Estamos de acuerdo Si lo que yo te digo, amiga mía Es que son ideas las que se defienden en la convención Y cuando tú tienes un sector que claramente quiso imponer un sistema Donde el Estado crece de forma desproporcionada Y yo que lo leo, vuelo Cierto socialismo por ahí Y lo he hecho varias veces en este programa Y me hago cargo de eso No tenemos ningún problema con el socialismo por acá Sí sé, sí sé Pero la imposición de ese texto representa ideas Entonces tú no me puedes decir que esas ideas caen del aire Porque no caen del aire Son convencionales Que en su mayoría representaban una izquierda radical Y de eso se tenían que hacer cargo Y algo que quedó demostrado fue que todo lo que nosotros dijimos que eran preocupaciones reales El texto que sacaron desde la cocina, podríamos decir Exactamente Confirmó que todo lo que nosotros estábamos diciendo que eran problemáticos en la constituyente Lo era Trataron como de dispersar las dudas No, no, no Sistema político Sistema político Sistema judicial Estado de emergencia Todo lo que nos dijeron que eran fake news eran reales El acuerdo de los partidos ataca sustantivamente y sustancialmente los ejes o los pilares del texto que se propone Perdón, perdón, perdón Cuando Cuando Perdón, perdón Perdón, perdón Lo que está diciendo Isadora es muy importante Lo que ella dice Es que el acuerdo Que no sabemos si es acuerdo Porque se pelearon a la salida del acuerdo El acuerdo Señala avanzar en materia de sistema político En materia de consejo de justicia Los mismos temas Querido Ignacio Que veníamos diciendo muchos Muchos Tú mismo Es tú mismo Es estructural Entonces, por lo tanto ¿Gabriel es estructural? Absolutamente estructural es un texto Lo que se propone en el documento es estructural Cambiar de sistema de justicia a poder judicial ¿Te parece estructural? No, no, no Es que eso no es estructural No es Modificar el consejo de la justicia Es absolutamente estructural Y perdón No les llama la atención un detalle Que cuando uno mira la encuesta Esta es una constitución Cuyo texto Habla de plurinacionalidad Y en los lugares donde hay más pueblos originarios A nadie le gusta Es un texto que habla de regionalización Como ninguna Y a nadie le gustan las regiones Entonces uno se pregunta ¿Interpretaron realmente eso? A una mayoría A una mayoría Necesito saludar a mis amigos De Inversión Global Ya lo sabes Cómprate una propiedad Tu casa en Estados Unidos Por 25 mil dólares Desde 25 mil dólares Y obtén rentas de 750 mil pesos mensuales Ya lo sabes Visita nuestra página web www.inversionglobal.cl Por 25 mil dólares Se compró una propiedad en Estados Unidos Rentas por 750 mil pesos mensuales Inversión Global Muchas gracias por estar en Sin Filtro Y luego vienen con otro producto Ojo Ya Ayer el diario La Tercera publicó un reportaje Donde se titulaba Gabriel Boric se juega el todo o nada Se comenta según lo que se reportió Hasta acá atrás El rol de Boric en la jugada crucial de la prueba Que a través de una aplicación Que se llama Signal Que es que no deja rastro Tiene banish mode Mensajería Mensajería Se habría comunicado Para meterse en la cocina Y ejercer presión Para que llegaran Acuerdos Ahí está Todo o nada Dos puntos El rol de Boric En la jugada crucial de la prueba El presidente mantuvo contacto fluido Con los dirigentes del oficialismo Para cerrar el acuerdo De compromisos Para reformar Reformar La propuesta constitucional E incluso intervino En los momentos más tensos De las negociaciones Ahora Hay una denuncia Parece un que confirma Hay una denuncia Contra el presidente Por parte Hace contraloría Por intervencionismo Nosotros teníamos Un gran temor En nuestra opción Que es la opción Del rechazo Respecto de la última Carta política Que le quedaba El presidente Para poder intentar Mover la aguja Dentro de lo que son Las encuestas Y era precisamente Un acuerdo político Con los partidos Del oficialismo Que le dijeran A los convencionales Señores convencionales La verdad Todo lo que ustedes Han defendido Estos últimos dos meses Y han tildado El resto mentiroso Bueno nosotros Vamos a tener que decir La verdad Y ustedes están mintiendo Entonces nosotros Vamos a llegar A un acuerdo político Para imponerse Estos temas sobre la agenda Pero hay nacionalidad Sistema político Sistema judicial Todo el tema De la seguridad Y en base a eso Vamos a intentar Construir un acuerdo político Que es muy parecido A lo que pasó en Bolivia También que el texto Salió muy mal Después el congreso Le metió mano Intentaron llegar a una cocina Y acá la verdad Que esta última carta Nosotros nos teníamos preocupados Porque decíamos Mira si el presidente Sale con esta Y efectivamente Logra coordinar A toda la gente Va a poder mover la aguja Y no la movió nada Y es que no la movió nada No movió ni siquiera Un centímetro Y es peor todavía Porque lo desautorizaron Inmediatamente Y el presidente Del partido comunista Sale 30 segundos Después decir Que ellos no pueden garantizar Nada Entonces Nosotros estábamos preocupados Efectivamente Pero este acuerdo Quedó en simplemente Una declaración Que no movió la aguja Que da cuenta No, no El acuerdo El acuerdo El acuerdo Pero esto es intervencionismo El mensaje de signo La conversación Vía whatsapp Mensajería de texto Y signal Puntualmente Es una conversación informal Nada formal ¿Usted tiene signal? No, no ¿Usted habla por signal? Signo Pero la misa Es una conversación Es coloquiales De verdad Yo no tengo Problemas Que el presidente Se meta en esto ¿Sabes por qué? Porque el presidente Tiene una doble Una doble faz en Chile Y es muy importante Entenderlo El presidente Es jefe de estado Y jefe de gobierno El problema Es que el presidente Boric Le fue pésimo En esto Que es distinto O sea Tomó una decisión De gobierno Que fue meterse Dentro de esto En su rol De jefe de estado Y de gobierno Por lo tanto Líder de su coalición Política Y le fue Horrible Es un análisis De otro tipo Debate calentito Muchachos A ver Paz o Ignacio Me quiero tomar Justamente De la argumentación De Gabriel Porque es relevante El efecto Que genera El presidente Boric Al conducir Al guiar Al proponer Un diálogo democrático De trabajo Que eventualmente Se va a traducir En una labor Parlamentaria De su gobierno En el ejercicio De su atribución Con legisladora En el caso De implementarse La nueva constitución O en el caso De ser necesario Impulsar un nuevo proceso Yo creo que justamente Con las palabras De Gabriel Se cae el argumento Del intervencionismo Porque lo que busca Lo que busca El presidente Boric Lo que busca El presidente Boric A través Espero Espero A través De estas negociaciones Es ejercer La maquinaria Política Para llegar a acuerdos Que nos permitan Efectivamente Tener una mejor bajada De texto constitucional O desarrollar Un mejor proceso En el caso De que gane El rechazo Ahora Si las actuaciones Del presidente Boric Hubiesen tenido Efectivamente Algún tipo De variación En la aguja Si hubiesen tenido Algún impacto En la encuesta Tal vez ahí Yo podría darle El punto Y empezar a hablar O aceptar El argumento Del intervencionismo Pero no podemos Cercenar La posibilidad Que tiene el presidente De la república De hacer política Pero si te estoy Reconociendo Que el presidente Tiene la facultad Por eso se cae El argumento Del intervencionismo No porque es distinto Porque es distinto De acuerdos Sobre la mesa Y a incentivar Yo ya De renovación nacional Un abogado De ahí Colega de Pancho Que ha puesto Una kirilla Sobre usted Mira yo Nuevamente No puedo develar Mi fuente Pero yo sé Que hay algunos Personeros de gobierno Que estarían Cruzando el rodicón Y estarían iniciando Diálogos Con algunas dirigencias Del rechazo De la derecha Yo creo que hay que Estar atentos A los signal Porque tal vez Tengamos novedades En los próximos En los próximos Díos o semanas No 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 Pero yo la información Que tengo En la misma Aquí Ignacio El presidente Tiene que dar garantía A ambos sectores En la misma A ver muchacho Muchachos Ordenemos esto Repita la información Que usted está manejando Es un rumor Hay gente Hay gente del gobierno Que efectivamente Hay ciertos sectores Del gobierno Que están muy descontentos Al interior del gobierno Y que efectivamente Están votando rechazo De manera Callado Es tu rumor Es tu rumor No A ver Es que son dos Son dos historias Diferentes Yo creo que puedo No Mira cómo se pone No Oye Gabriel A ver Oye Whatsapp Whatsapp murió Gracias Ignacio ¿Cuándo va a sacar Primero Oye Qué experiencia Talante tiene Gabriel A la parte Por favor Gracias ¿Cómo salió jugando Esto? No Yo lo único Que puedo decir Es que Yo estaba Tomando una piscola El fin de semana Y escuché En la mesa del lado Con blanca o con negra Con negra Con negra Con dos lloros Tres lloros Me gusta No 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 Estaba en Barrio Italia Me invitaron a un amigo Y en la mesa del lado Muy progre Muy progre No Si no tengo problema Con esas caricaturas Yo la verdad No tengo ningún problema Y en la mesa del lado Dicen Oye Pero Al parecer Hay algunas dirigencias De gobierno Que estarían cruzando nuevamente Porque esta fue la palabra Para que escuché Por lo reconociendo Usted está el buen decir Cualquier cosa Me reconoce Los amigos del rechazo Y muy buena onda Por lo demás Escucho Hay dirigencias Del gobierno Que estarían cruzando Textual El Rubicón Para llegar a un acuerdo Con algunas dirigencias De partidos de la derecha Para el caso A O el caso B Pero eso es evidente Dicen Dicen que el Partido Socialista Se está afilando A los dientes Hay que ver ¿Cuál es la novedad? Ignacio 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 Ahí vamos a usar De intervención No No me quedan Muchachos Me quedan 40 segundos Me quedan muy poco A ver Responda cortito Así se hace la política Pero es evidente Es evidente A ver Aquí hay una Aquí hay una relación Que está fracturada Y se nota inmediatamente La gente lo puede ver El día del acuerdo Por una parte El presidente del PC Dice que no va a respetar Ningún acuerdo Y hizo una cosa así La presidenta Del Partido Socialista Manda a callar A Jago A Jago Entonces aquí A ver ¿Me dejas terminar? Sí No dijo eso Déjame terminar Muchachos Muchachos Que termine el empate Me tengo que ir Ok listo Nos tenemos que ir Muchas gracias Por un nuevo capítulo De Sin Filtro Si quieres auspiciar El programa Dices Hola Hola Arroa Sin Filtro Lo voy a dejar Ok Muchas gracias Muchas gracias Por su sintonía Nos vemos mañana Que estén muy bien Chau Chau Muchas gracias a todos Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en Compreoro.com Real seguridad La real soluciona tus problemas Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todo Desde Temuco Llegó a Santiago Tecnobox Protegemos y personalizamos tu celular Porque ser diferentes Es la raja Tecnobox Sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y vive una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos Desde 25 mil dólares Y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales Con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin filtros Buenas tardes a ... Bias Vida Alcalina M